Este fin de semana trascendió en redes sociales el concierto que ofreció Belinda en una exclusiva boda del hijo de la alcaldesa electa de Piedras Negras Coahuila, Norma Treviño Galindo. El evento se llevó a cabo el pasado sábado 7 de agosto en San Miguel Allende, Guanajuato, donde Franco González Treviño contrajo matrimonio con Alexa Ramos. En redes sociales se compartió el video donde aparece Belinda interpretando sus temas en el escenario con los novios bailando junto a ella. Según algunos portales, el concierto privado de la cantante alcanza los 500 mil dólares, por lo que llamó la atención la gran suma de dinero para una familia de funcionarios. A la fiesta acudieron casi 400 invitados, exalcaldes de Piedras Negras, diputados y otros funcionarios públicos.